¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida. Suena el silbato, ya venimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Italia contra Nigeria. Cambio de frente directo a un compañero. Abre la defensa con un pase entre líneas. Traba, lucha y gana el balón. Allí va, saca el centro. Llega justo para rechazar. Gran jugada. Berratti. Qué bien se desmarcó por afuera. Tira, tira el centro. Gran corte, justo a tiempo. ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Gol de Italia! Se veía venir, ¿eh? No hay que ser muy sabio de esto, ¿eh? Bueno, podría verse como un error forzado porque la presión en la salida fue realmente buena. No hay que ser. Como? No hay que ser muy sabio de esto. No hay que ser. Es que vaya a subir el cruzado. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores Ya marcaron el primer gol Este es el momento justo De ir a buscar el otro Iwobi Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido Esto continúa 1 a 0 Obi Miquel La distribuyen por el costado derecho Pasó muy bien Iwobi recibe con peligro Abre muy bien la defensa con este pase La abre al sector izquierdo Buen pase Esta es una larga carrera No puede hacer pie Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Se la saca de encima Se la pasa el arquero El arquero lo manda lejos Jorginho Jorginho Intenta un pase al vacío Forzaron saque desde arriba Impresionante disparo Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo Una lástima Porque después de esa corrida De hacer un golazo Falló en la puntada final Iwobi Pone bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota Iwobi Interviene Intercepta Recupera Y evita una chance Y evita una chance rival Que bien lo vio Atención Le pega desde ahí Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Bonucci La juega profunda Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Buen despeje Estuvo rápido y atento Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol En general el equipo estuvo sólido No fue una actuación deslumbrante Pero tuvo pasaje de buen fútbol Y gracias a eso se va al descanso en ventaja El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden modificarse Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Italia está ganando Por la mínima diferencia Ahí va Oportunidad de gol Brillante el arquero Espectacular Y Wobby Hice todo bien Nada que reprocharle Todo el mérito del arquero Rechaza la pelota Bien defendido Ahora saque de banda Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Y arranca la contra Obby Miquel La tira larga cerca del área Tienen que seguir atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar de meter La pelota en el área Como sea Exacto Allí va Quiere hacer daño Por afuera Centro al medio Qué bien cortó Ese pase Salvando a su equipo Giorginio La tira hacia adelante Gran pase a través De la defensa Viene con pelota Dominada y la pica Berratti Giorginio Giorginio Berratti La aguantará Allí están despejándola La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Berratti Berratti Giorginio La juega por la derecha Es elogiable Que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota Al rival Es una invitación Para que les amarguen En el partido La saca fuerte Hacia arriba El balón va Hacia el otro lado Últimos cinco minutos Del partido Italia Tiene el triunfo En el bolsillo Esto se está terminando Y Wobi Wobi Miquel El técnico está Desesperado Está moviendo los brazos Ya no sabe Cómo pedirle Que vayan Todos arriba Giorginio Lee bien la jugada Y corta ese pase Se ha terminado El partido La orden del juez Finale Los técnicos Se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado La fiesta del fútbol Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado Pero merecido Muy ajustados Los dos equipos En defensa Y los dos arqueros Se lucieron Pero una simple distracción Y otra cosa